Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Y si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría ¿Por qué su amor no se compra? Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Y si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría ¿Por qué su amor no se compra? A mí se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Su humildad puso el jardín Su humildad puso el jardín Su humildad puso el jardín Y ser atado en Él Y ser atado en Él Ser atado en Él Ser atado en él Jesú Jesú Padre en esta hora yo quiero clamar en favor de todas las naciones En este tiempo de quietud y de calma Clamamos a ti en este tiempo Pidiéndote que en medio de toda la incertidumbre Tú te reveles como la única cosa segura Que en medio de toda la oscuridad Te reveles como la única luz que necesitamos Señor Permítenos conocerte como no te habíamos conocido antes Tan solo de oídas te había conocido Pero ahora mis ojos te pueden ver Mis ojos pueden ver que tú eres Yeshua Que tú eres el deseado de todas las naciones Que tú eres el deseado de mi alma Que tú eres el amado Tú eres el amado Clamamos al amado Mi amado es el más bello entre millares De millares Mi amado es el más bello entre millares Mi amado es el más bello entre millares Claro que tú eres el deseado de todas las naciones Que tú eres el deseado de todas las naciones Que tú eres la leyenda de todas las naciones Amar 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 Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor Si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor fuera de ti fuera de ti nada deseo fuera de ti nada deseo fuera de ti nada deseo Tu fuera de ti nada deseo fuera de ti eres mi mayor placer fuera de ti nada deseo Tu eres mi mayor placer ti Tú eres mi amado Tú eres mi placer No hay otro lugar Donde yo quiera estar Donde yo quiera estar